Hey muy buenas a todos, aquí en un nuevo video de Víctor769 y hoy vamos a jugar la segunda parte del juego del tótem, o sea, Tom of the Mask el tótem de la máscara y vamos a seguir, ayer grabé la segunda parte de este juego pero cuando llevaba ya la mitad del vídeo, se me paró de grabar, no sé por qué no sé si mi móvil no está para grabar en plan, no, no puede grabar pero bueno, bueno, si no pudiera grabar estaría, estaría, en plan, no hubiera me puedo comprar un perro con mil monedas vale, bueno, vamos a empezar vamos a dejarnos ya de tontería a ver, ¿qué tenemos aquí? uh, uh, qué bien, que sube la lava, por así decirlo sí, es que lava oh, no, no, empecemos ya, por favor no, 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 no a ver, bueno, vamos a verlo 23 segundos ah, podemos adelantar no, no quiero jugar quiero seguir con jugando que chicos, en ese punto es donde siempre muero y además que tengo que ir rápido porque la lava está, por así llamarlo, lava está subiendo y bueno, me voy a concentrar, vale es que lo sabía lo siento chicos pues es que eso es lo que me pasa es que me da coraje chicos es que estos mapas son muy difíciles bueno, para mí siempre digo que para mí son difíciles pero no son para vosotros a ver esto hay que estirar el pelo y gana dinero ah, qué bien, no eso lo hago yo también no me paren de llegar a vídeos de youtube y no me suben vídeos no, no, no me lleves aquí fuera vale no me funcionaba el juego chicos, hemos llegado aunque nos hemos cogido las estrellas pero me da igual casi conseguimos todas las monedas pero a ver nos da igual lo importante es que nos hemos pasado este nivel de caquita a ver no nos hemos completado, completo ojo, eh completado, completo pero a ver es lo mínimo que podíamos hacer porque era un mapa que iba subiendo por así llamarlo la lava y y eso que iba subiendo la lava y todo eso chicos a ver lo de los teletransportes yo no lo tengo no no ha cogido todo lo de aquí a ver vale 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 ah porque porque el juego tengo que ir aquí y como iba aquí ah vale por así vale subimos por aquí y vamos a ver chicos las monedas me dan poquito igual aunque las monedas sirvan para ganar escudo pero para eso para eso para eso están los anuncios digo yo para revivir vamos yo digo que para eso estarán los anuncios porque los juegos de anuncios sin anuncios bueno es que en verdad es como un juego que sale en anuncios bueno a mi me han salido un poco de anuncios a ver es que me tengo que meter por aquí sí vale 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 nos pasamos el nivel facilito vale llevamos 5 minutos está bien nos lo estamos pasando rápido y bien así que venga paso la caquita no es una caquita de jugo pero solo quiero seguir jugando al otro juego espera si no completamos todas las monedas habrá alguien seguramente en los comentarios eh eh no coge todas las monedas eh no quiere yo que sé no quiere estar en escudos y morir y hacernos esperar a ver no y habrá otro que me pone mono que mire un vídeo de un vídeo de antiguo y y alguien me había puesto mono se llamaba de cal yo sé quién es pero a ver no quiero hacer no quiero decir que su canal es malo y la ver y ir a verlo sobre va sobre cartas de pokémon a ver a quien le guste por las cartas de pokémon pues que vaya a su canal a ver caemos aquí vale cogemos esta estrellita yo siempre cojo las estrellas que que es eso que era eso chicos no emo no chicos bueno nos comemos un anuncio de casi 20 segundos que pesados oye pero este juego no tiene historia chicos porque yo no sé casi me tiran una bola de esas no no puede ser a a f chicos vale me voy a pasar la fase esta 4 rápido y así nos dejamos ya de tontería y pasamos a la fase 40 me da igual las monedas y muero porque yo no quería morir a ver chicos voy a decir si muero otra vez corto el vídeo se muero otra vez corto el vídeo ya porque es que a ver no me estoy quejando de los anuncios pero es que estoy un poquito ya cansado de que el vídeo sea más de anuncios en plan que salgan más anuncios que salga más lo que yo juego así que a ver fuera no soy un poco tonto y algunas veces se me va al dedo vale chicos hasta aquí el vídeo porque si yo yo paso ya hasta bueno a ver voy a intentarlo una última vez bueno chicos hasta aquí el vídeo de hoy y espero que os haya gustado con algunos golpes y algún que otro grito y chao chao chao